Preguntarle también, presidente, en el tema del día lunes, que es inminente, ¿cómo va a trabajar Presidencia de la República y el gobierno en general en su conjunto? Me refiero a nivel federal. ¿En cuanto a qué? Ayer tuve la oportunidad de platicar por lo menos con tres colaboradores muy cercanos de la Presidencia de la República y ellos nos dijeron que se iba a notar la ausencia de las mujeres el día 9. ¿Nos puede confirmar esto? ¿No se puede confirmar? No sé. ¿Va a participar la secretaria? ¿Va a participar usted? No sé, pero si lo pueden expresar ustedes. Bueno, pero ¿cómo va a funcionar? Yo creo que vamos a saberlo el propio lunes. En el caso de la Secretaría de Economía yo circulé un escrito a todos los funcionarios, a todos los trabajadores y trabajadoras. Y el mensaje era que había, que cada uno tenía que optar, que cada una tenía que optar. Era una decisión individual y que, como aquí se dijo, lo dijo el señor presidente, no habría ningún tipo de sanción administrativa por la falta de lunes. Entonces, es una opción que en lo individual cada trabajadora, cada funcionaria va a tomar. Entonces, por eso es que no podemos saberlo. Yo creo que también es una decisión de cada área. Hay áreas sensibles, ustedes lo saben, y seguramente cada secretario ha tenido que tomar en consideración algunos temas. Nosotros estamos abiertos a que cada una de nuestras funcionarias, de nuestras trabajadoras trabajen, no sea… He de decir que la mayor parte son mujeres las que trabajan en economía, si hacemos la suma de todos. Y yo simplemente lo que he pedido es que se reemplacen trabajos críticos, que son algunos trámites, sobre todo los de comercio exterior. Gracias. Justamente por eso lo preguntaba tanto a usted como al presidente, ¿cómo van a operar, cómo va a operar el gobierno de la República? ¿Qué opinas? Muchas gracias. Con toda libertad, o sea, aquí… Gracias por la… Prohibido prohibir. Muchas gracias por la oportunidad. Obviamente vamos a participar el 8 de marzo, como lo hemos hecho en los últimos 20, 30 años, en las marchas del 8 de marzo con los grupos feministas. El 9 de marzo, bueno, el 8 de marzo además tenemos invitación del presidente para poderlo acompañar en el evento formal, donde se va a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Y el 9 de marzo, como bien preguntas, teníamos ya algunos compromisos de agenda. Entonces, lo que se va a tratar es de cumplir con esos compromisos y, por supuesto, apoyar y visibilizar, obviamente, las acciones que se están haciendo a nivel nacional para la defensa de los derechos plenos de las mujeres. Qué amable. Presidente, ¿su oficina cómo va a funcionar? Pues yo tengo que estar desde temprano, sí, también las mujeres y hombres también, o sea, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, pues también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas. Entonces, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia, eso es lo único. Y es una recomendación muy respetuosa. Que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica, siempre. No a la violencia, siempre, no a la violencia, es lo único. Y cuando digo no violencia, no estoy pensando, la verdad, en que el Estado, que eso ya se terminó, no hay un Estado represor. Entonces, aquí no hay problema, no, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos. Es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada, vamos a procurar estar nada más pendiente para auxiliar, para ayudar en todo lo que podamos, para proteger en todo lo que podamos. Este... Gracias. Gracias. Gracias.